En el salón internacional del automóvil de Shanghai 2011, Audi presentó por primera vez el concepto A3 e-tron. En principio, este estudio ya sería conocido si no fuera porque incluye la propulsión híbrida plug-in que hace a este compacto miembro de la familia e-tron. La propulsión es el resultado del trabajo conjunto de dos motores. Por un lado tenemos a un eficaz motor TFSI de 1,4 litros y 211 caballos de fuerza y por el otro un motor eléctrico de 27 caballos. El trabajo combinado de ambos propulsores impulsan al A3 e-tron de 0 a 100 en 6,8 segundos con una velocidad máxima de 211 kilómetros por hora y un consumo promedio de 2,2 litros cada 100 kilómetros. El corazón de este nuevo A3 está compuesto por baterías de iones de litio ubicadas detrás del asiento trasero. Con una capacidad de carga de 12 kilowatts hora, utilizándolo en modo puramente eléctrico, se pueden recorrer hasta 54 kilómetros. En este sedán de cuatro plazas se ha utilizado todo el espectro tecnológico del que dispone Audi, desde los optimizados sistemas de control MMI, pasando por el moderno sistema de información y entretenimiento hasta la propulsión. Por dentro el aspecto también es futurista. El tablero de instrumentos dispone de un gran listón de aluminio puro moldeado tridimensionalmente en el que se han integrado los sistemas de control. Sobre la consola central llama la atención las cuatro grandes rejillas de ventilación. Detrás del compacto y aplanado volante de tres radios se ubican los nuevos indicadores del coche. Un instrumento adicional informa del estado actual de la carga de la batería. Entre los dos grandes ventiladores centrales se encuentra la pantalla de 8 pulgadas con los sistemas de información para el conductor. El sistema multimedia MMI se controla con los mandos ubicados en la parte central. Con 2,63 metros de distancia entre ejes, los pasajeros de la parte trasera disponen de suficiente espacio para acomodarse. Si este concepto A3 y Tron se construirá y cuándo, es un misterio aún sin resolver. Sin embargo, algunos de los elementos del diseño, de las innovaciones y sobre todo del concepto de la propulsión podrían incluirse pronto en los nuevos modelos que salgan de la fábrica de Ingolstadt.